Y ayer se resolvió justamente a media mañana que esto volvía a estar operativo. Al mediodía fue comunicado que va a ser el jefe de correo. Creo que al rato estábamos comunicados un par que estábamos detrás de todo esto, el intendente inclusive. Así que tenía que después de comer, estábamos preparando la nota porque era increíble lo que había pasado. Encima, estabas ahí que lo publicabas y que no lo publicabas porque... A ver, vos sos periodista, sabés que no querés dar un paso en falso menos con una cuestión de este tipo que estás jugando con la ilusión de la gente. Entonces, bueno, pero al final pudimos hacer todos los chequeos correspondientes y publicarlo a media tarde. El correo va a funcionar de la siguiente manera. Él es conocido aquí por toda la gente, Mauricio Pese, quien ha estado en esta sucursal mucho tiempo y que repartía las cartas, además de ayudar acá y que conoce todas las mecánicas. Ahora, hace un tiempo fue de jefe a Carmenza. Así que él va a repartir su tiempo entre Alvear Oeste y Carmenza, con el mismo sueldo, me dice. Le digo, va a cobrar doble. No, con el mismo sueldo. Así que lunes, miércoles y viernes va a abrir Oeste, martes y jueves va a abrir Carmenza, va a alterarse el horario, el horario nuevo va a ser de, a ver, esto es todo subjetivo y puesto a cambiarse. Es lo que sabemos nosotros y por allí tiene alguna variación, pero de 8 a 11 va a ser el nuevo horario del correo. Va a tener un poco más de cosas para hacer acá. Antes nosotros queríamos hacer algo de paquetería, por ejemplo, de Mercado Libre, mandar algo, tenías que ir al centro. Ahora se va a hacer todo acá en Oeste. Así que, bueno, creo que paquetería, cartas y demás van a estar otra vez a disposición de esta oficina, cosa que nos llena de alegría ampliamente. No hay que invertir de más en esto. Convengamos que los sueldos son los mismos. Es más, los otros chicos que estaban acá, que los repartían, están en este momento adscritos al correo de General Alvear y las cartas las reparten desde allá para acá. Así que creo que al Estado no le va a costar más dinero. Al contrario, va a ser una cuestión de que este edificio va a estar abierto, no se pierde. Tenemos las condiciones dadas para que, bueno, pueda quizá volver el registro civil acá. O sea, el espacio está. Casi te diría que podría volver a ser lo que era antes todo esto y, bueno, de alguna manera complementar justamente otros servicios que tienen que ver con lo mismo. Gracias. 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 Gracias.